La Municipalidad de Chacabuco ha lanzado un programa que se llama Esfuerzo Compartido, que sirve para promover la construcción de obras públicas en los barrios a través de la conformación de consorcios de vecinos. Lo que llama la atención son los montos que hay que pagar para acceder a cada una de las obras. ¿Por qué? Porque el programa funciona de esta manera. Hay que conformar el consorcio, hay que lograr que el 70% de los frentistas acepte hacer la obra y luego hay que abonarla. Para esto la Municipalidad ofrece un plan de pago y parece que ese plan de pago es de hasta 6 cuotas. Ahora bien, en el caso de alumbrado público los valores parecen ser accesibles. Pero después está el tema de obras de envergadura y que realmente traen algún tipo de bienestar al barrio y de mejora, como puede ser el cordón cuneta o el pavimento. A continuación lo que vamos a escuchar es al Secretario de Obras Públicas de Chacabuco, Osmar Echavarría, que va a contar cuáles son los montos que hay que pagar por metro lineal si se quiere acceder al programa Esfuerzo Compartido. Si hablamos de una obra de cloacas, cuando hablamos de cloacas hablamos de la red domiciliaria, no hablamos de colectora porque la colectora debe abonarla exclusivamente en el municipio. Pero una red domiciliaria donde hay un aporte del vecino, el costo por metro lineal de frente está entre 750 y 1000 pesos por metro. La cuenta rápida es siempre tomar un frente de 10 metros como para decir, bueno, yo tengo que pagar entre 7500 y 10.000 pesos en total por la obra de cloacas. Alumbrado público, es la hora, yo a mi criterio, de costo menor para el frentista, con todas las bondades que trae la ejecución de alumbrado público. Tenemos dos opciones, o calle de tierra o calle pavimentada. En la calle de tierra el sistema es con luminarias LED de 60 watts sobre postación de madera. Postación de madera por una sencilla razón. Como son calles de tierra, no están definidas los límites definitivos de la calle, que es lo que da el cordón cuando se hace la calle pavimentada. Y hay cunetas. Entonces, es mucho más fácil hacer una postación de madera, porque en el futuro hay que reubicarla o retirarla, y es muy sencillo. En cambio, si lo hacemos con columna de hierro o de hormigón, hay que hacer una base, colar una base. En definitiva, hay que terminar cortando la columna, o sea, y puesta en un lugar que posiblemente en el futuro no sea el adecuado. Entonces, lo hacemos de postación de madera con luminarias LED de 60 watts. Ahí tenemos calle de tierra, dos valores muy parecidos, pero hay alguna pequeña diferencia si es cuadra corta o cuadra larga. Porque Chacabuco tiene, las manzanas son rectangulares, no son cuadradas. Entonces, tiene dos cuadras largas y dos cuadras cortas cada manzana. En la cuadra corta, hacer obra de alumbrado público, sale 255 pesos por metro lineal de frente. 255 pesos. Siempre multipliquen por 10 para tener una idea aproximada por frente. Y en cuadra larga, un poquito menos, 225 pesos. ¿Cuántas luminarias por cuadra? Sería, en cuadra corta, tres luminarias y en cuadra larga, cuatro luminarias. De 60 watts LED. Postación de madera. En calles pavimentadas, quedaríamos exactamente lo mismo que hicimos la obra de las 450 luminarias. Columna de hierro, con base de hormigón, y luminarias LED de 60 watts. En este caso, cuadra larga, cinco luminarias, cuadra corta, cuatro luminarias. Los valores son, 425 pesos la cuadra corta, y 355 pesos la cuadra larga. Siempre hay una pequeña diferencia en cuadra corta y en cuadra larga. Un poquito más cara la corta. Y después tenemos ya casos de mayor costo, ¿no es cierto?, de obras. Por ejemplo, cordón cuneta, que es una forma de mejorar la vida de los vecinos, porque se elimina la cuneta de calle de tierra. Se define el límite de la vereda bien concreto. El escurrimiento es siempre superficial, a través del cordón cuneta. Pero tenemos que ver si hay factibilidad. ¿Por qué? En todas las obras, yo me olvidé de comentarles, que primero lo que hay que hacer acá, cuando llega el pedido de los vecinos, es ver si hay factibilidad. Porque se puede dar casos, sobre todo en obras de cordón cuneta y pavimento, también incluye el caso de cloaca, que no haya factibilidad para hacerlo. Por ejemplo, en pavimento o en cordón cuneta, si no hay desagües pluviales, no hay factibilidad. Porque no podemos cometer el error de hacer obra de pavimento o cordón cuneta sin desagües. Porque en vez de solucionarle los problemas que tienen hoy a la gente, se los aumentamos, se los potenciamos. Entonces, cordón cuneta, estamos hablando de 1.900 pesos por metro de frente. Cordón cuneta. Solamente. Y si hablamos ya de una obra de pavimento, de hormigón, de 15 centímetros de espesor, como es la mayoría del pavimento de la ciudad de Chacabuco, cuadra corta, 7.100 pesos por metro de frente, y cuadra larga, 7.300 pesos por metro de frente. Esos son los números. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Recuerden que el podcast de Chacabuquero se puede escuchar en anchor.fm, en Spotify, en TuneIn Radio, y también en Evox. Hasta la próxima.